La relación, pero la carne no llamaba y la cama nunca hace una implicación A solo ser el amor Ahí ya te expliqué Porque hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su verdad, ahora es tu mujer No puede ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido lo mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión O si es tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta No me aconsegues en tu posición 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 Gracias.